El Jarabe El Jarabe El Jarabe Bueno, hay un incidente en Nueva York Con el derrumbe de dos edificios Esos edificios colapsaron Se dice que fue por una fuga de gas Ya que unos 20 minutos antes Residentes habían reportado esa fuga de gas A la compañía encargada de los mismos Ustedes están viendo las imágenes Todavía unidades del Cuerpo de Bomberos de Nueva York Siguen trabajando Una ciudad, Zapete Que sabemos que está marcada Asignada por el derrumbe de las Torres Gemelas Cuando ocurre este tipo De hecho, de una vez crece el temor y la confusión El caso es que los informes preliminares Se dan cuenta de que no ha sido otra cosa que una fuga de gas Y en este momento se reportan El alcalde de Nueva York ha hablado de dos personas fallecidas Ocho personas desaparecidas Y hay 16 personas heridas Son los datos preliminares Sí, dos muertos Sí Dieciocho heridos Y siete desaparecidos El desaparecido En la mayoría de los casos Cuando hay este tipo de situación Tiene una probabilidad alta De no volver a aparecer De estar muerto Porque ahí ha habido una explosión Eso es en Manhattan No está en el alto Es por la 160 más o menos Que está en la parte media De los Manhattan Más en el alto Que en el bajo Pero no está En el alto Manhattan Que es en la parte donde reside La mayoría de los dominicanos En Washington High Ha sido Ha sido realmente Algo impresionante Ha habido Explosiones Dos edificios Derrumbados Y ustedes saben Lo que eso significa Cada vez que ocurre eso En un En una ciudad Como la ciudad de Nueva York Eso no está Tan cerca Pero no está tan lejos Del downtown De Manhattan Donde se Donde hubo la La explosión De las torres gemelas Entonces ustedes recordarán El esrarecimiento Del aire Todo eso Y como se trata De un problema con gas Pues Hay Mucha aprehensión En la ciudad De Nueva York Hoy Ojalá que De esa gente Que está desaparecido Que Que aparezcan Y que No hayan muerto Que aparezcan con vida Y que la gente Que está herida Que no sea Una situación grave Y que se puedan recuperar Es lamentable Lo que ha pasado En la ciudad De Nueva York Nosotros estaremos Un poquito más tarde Dándole algunos otros datos Invitamos a los Dominicanos Y dominicanas Que han tenido Experiencia En estado cerca del lugar Y están mirando Este programa Que lo ve mucha gente En Estados Unidos A que nos escriban Por la vía de Twitter Arroba Programas Arabe Ahí nos pueden contar Cuál ha sido Su experiencia Nosotros Vamos a pasar A atender Otros asuntos En este momento Vamos El presidente De la República Danilo Medina Ha hablado Un poquito más adelante También le tenemos Lo que ha dicho En el día de hoy Ha hablado sobre El código laboral Y ha hablado sobre Los dominicanos Y dominicanas Despojados De sus documentos De identidad y electoral En virtud de una sentencia Del Tribunal Constitucional De la República Dominicana Pero ahora Antes nos vamos Con otros asuntos Bueno si Mientras Tienen disponible El video De lo que dijo El presidente Vamos a ir Con los transportistas Que no están Conformes Con las últimas Decisiones Que ha tomado El gobierno Tanto en materia De incremento Para multiplicación De los precios De los peajes Y también Los incrementos De los precios De los combustibles Tenemos una Historia Sobre este asunto Y tenemos Algunos protagonistas Que hablan Aris Beltré Nos trae Antonio Marte William Alcántara Y un abogado Félix Porte Que son Los que están llevando Van a llevar La litis judicial Porque Conatra Va a someter Al Ministerio De Obras Públicas Porque dice Que es ilegal El aumento De los De los De lo que se va A pagar Por los peajes Vamos a ver Lo que dicen El aumento Del peaje Es un viaje Sin retorno A juicio Del Ministro De Obras Públicas Gonzalo Castillo Quien dijo Que es inminente El pago Del mismo Desde ya El dirigente Choferil Antonio Marte Señaló Que no acatarán Dicha medida El gobierno Tan pronto Inventa Con el peaje Mandó a que Las guaguas Se quedaran paradas El Ministro De Obras Públicas Nosotros Vamos a preparar El sometimiento A los tribunales Por violación A la ley El gobierno Ha intentado Aborotear La savipa Y va a encontrar Que la savipa Cuando viene a ver A alguien Se le pega Más temprano El periodista Y abogado William Alcántara Interpuso Una acción De amparo Por ante El Tribunal Superior Administrativo En procura De que se le ordene Al Ministro De Obras Públicas Dejar sin efecto El aumento Este aumento Desproporcionado En más de 233% Va a afectar La economía Personal Tanto del Trabajador Del microempresario Que apenas 20 kilómetros De San Cristóbal La capital Tendrá que pagar Mensualmente Alrededor De 3.120 El monto Del peaje Que quiere imponer Obras Públicas Viola El principio De razonabilidad Establecido En nuestra Constitución Fuera de que El Ministro De Obras Públicas Tenga o no La facultad De establecer El peaje Con previa autorización Del Poder Ejecutivo El expresidente Hipólito Mejía Pidió al gobierno Reconsiderar La disposición De aumentar El precio De los peajes Debido a lo costoso Que resultaría Para los conductores Los usuarios Del transporte público Bueno Es obvio Que Aquí estoy Totalmente desenfocado No desenfocado Pero está bien Yo pienso Que no está Que estaba desenfocado En que aspecto En la mente O No Que estaba desenfocado No Yo vi El encuadre Que tenía Ah que tenía Si estaba viendo Lo que pasa es que Como no me quedaba al frente Ya No estaba Exacto Estaba viendo ahí Pero bueno El asunto es el siguiente Yo estoy de acuerdo Con Antonio Marte De acuerdo con Antonio Marte Yo Normalmente Antonio Marte Y yo Nos la hemos pasado En desacuerdo Casi Siempre Con las Pero yo estoy de acuerdo Yo creo que hay que Porque estos tipos Que son riquísimos El ministro de obras públicas Y el ministro de El ministro de industria Y comercio O sea Que Que les importa a ellos Aumentarles De Treinta pesos A cien El peazo No es nada Cien pesitos Para ellos Que tienen todos los millones Del mundo Pero La gente El que tiene que El chofer de carro público Que tiene que dar Cinco viajes a Villa De Villa a la capital Durante el día Y tiene que pagar Entonces Quinientos pesos De peaje O sea Es una cosa Que eso no tiene Eso no tiene Lógica Ni sentido Ni nada De manera que Eso es una arbitrariedad Eso Va a crear Líos Y que lo Dejen sin efecto Con tiempo Porque además Es La proporción En que están Aumentando El peaje Y con toda la arrogancia Que caracteriza A ciertos funcionarios El señor Gonzalo Castillo Dicho Eso es una medida Irreversible Eso no se Cambia Porque Ustedes son Todo una porquería Y yo soy El El que manda Vamos a ver Lo que pasa Tenemos otra información En el ámbito laboral Feble Si que de hecho En esa información Tenemos elementos nuevos Porque tenemos lo que dijo Hoy el presidente De la república Ya lo tiene Si pero comencemos Con lo que se dijo Pero tu lo crees Si si efectivamente El presidente De la república Lo abordó hoy Saliendo de la funeraria Estuvo por la muerte Del padre Felucho Jiménez Y al salir Habló con los periodistas Respondió preguntas Vamos a ver El gobierno Dominicano Ayer hablaba De una reunión Que será mañana Este jueves Con los sectores Patronal y laboral En búsqueda De un consenso Sobre la reforma Del código de trabajo Consenso difícil Porque hay muchas propuestas Que constituyen Un gran revés Para la clase trabajadora Vamos a ver Lo que dicen Lo que decían Los sindicalistas Y demás En esta historia De Andrés Ramos Y también Posteriormente Entonces podremos ver Lo que dijo hoy El presidente De la república La comisión oficial Que estudia Las distintas propuestas De modificación Recibió en la casa De gobierno A los representantes De las centrales Sindicales Quienes advirtieron Que no aceptarán Las proposiciones De los patronos Es de que las centrales Sindicales Bajo ningún concepto Vamos a aceptar Que los derechos De los trabajadores Sean consignados ¿Qué acabamos De hacer nosotros? Expresarle a ellos Precisamente Que hasta que Ese informe No incluya La propuesta De sector sindical No es un informe Preliminal completo Entonces tienen que incluirlo Mientras los empresarios Rechazan Que se vayan A empeorar Las condiciones De los trabajadores Los sindicalistas Dudan Que el proyecto Pueda fomentar La creación De empleos El alcance De esa revisión Es lo que está En discusión Entonces ya Se han hecho Muchos avances Que van a hacer Que el sector Laboral De República Dominicana Estén en mejor Estén en mejores condiciones Que sean Especialmente En las áreas De procesar Eso en ningún país Del mundo Está probado Que la legislación Laboral Tiene que ver Con el fomento Del empleo La propuesta De los empresarios Ha causado revuelo Y es que según Los sindicalistas Está violenta Los derechos De los empleados Vamos a ver En su integralidad Lo que dijo El presidente De la república En el día de hoy Al salir de la funeraria Él habló de dos temas Básicamente Habló del código laboral Que es a propósito De esto que ustedes Acaban de ver Y habló Del tema De los desnacionalizados Los ciudadanos Que hoy precisamente Estaban haciendo Una movilización Bastante activa Frente al congreso nacional Despojado de sus documentos En su mayoría Son dominicanos Y dominicanas Nacidos Criados Y que han vivido Aquí toda la vida De origen haitiano O cuyos padres O cuyos abuelos O cuyos bisabuelos Desde 1929 Hasta la fecha No estaban Con documentación En república dominicana Entonces el presidente También se afirió a eso Un poco presionado Quizás Después que vimos Que el presidente De la junta central electoral Adelantaba lo que Según él Le había dicho El presidente Vamos a ver Presidente ¿Cómo se siente? Hay gran preocupación Dejame entrar ¿Qué se va a hacer con él? Por favor En los próximos días El ministro Hablará con el país Con la decisión definitiva Acerca de eso ¿Es una decisión Del gobierno? Todavía Todavía Pero ayer el ministro Alas del gobierno Todavía Todavía no es definitiva Todavía 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 Presidente Roberto Rosario Hablaba ayer El código laboral Déjeme explicar Sobre el código La sociedad Dominicana En la campaña electoral Solicitó Solicitó una revisión Del código laboral ¿Y nosotros ¿Qué hicimos? Para modificar el código Hay tres partes Esencialmente dos Que deben estar de acuerdo Que son los trabajadores Y los patronos ¿Qué hicimos nosotros? Consultamos a todos los sectores Y les pedimos que Recomendaran técnicos Al sector laboral Al sector patronal Y técnico del gobierno Para que se sentaran en la mesa Y trataran de llegar A un consenso Con el código Ahí hay tres partes Que están negociando Cualquiera de la parte beta Yo no sé Por qué hay tanto nerviosismo ¿Por qué? Si no llegan a un acuerdo No llegan a un acuerdo Al gobierno Le van a entregar La parte Que puedan consensuar Las tres partes Que están sentadas Y nosotros esperamos Que lleguen a un acuerdo En la parte Que se puedan poner de acuerdo Donde no hay acuerdo No hay acuerdo Sencillamente es así Pero sin embargo Presidente La última palabra La va a tener a usted La tendré ¿No puede estar seguro Que la tendré? Hay nerviosismo No hay por nerviosismo ¿Por qué? Laboral Que dicen que le van a A quitar derechos adquiridos Mujeres embarazadas La pueden cancelar Horas corridas De trabajo Reconocimiento De 30 años Nada más Tres Usted conoce La filosofía del gobierno ¿Verdad? Atender a la gente Eso es lo que la gente La mantiene quizás Con la esperanza La filosofía del gobierno Es atender a la gente Presidente Yo lo único que estoy tratando En esta gestión del gobierno Es elevar las condiciones materiales De existencia de mi pueblo Por eso que estoy aquí Y en eso que estoy Si usted le pone atención A las políticas públicas Las políticas públicas Todas van en la dirección De mejorar las condiciones De vida de la gente No en perjudicarlas Presidente Decía Roberto Rosario Que no hay nada definido En torno a un anteproyecto De la condición material Sobre la ley de naturalización Estamos consultando todavía A sectores Porque tenemos una sentencia Que nos obliga Entonces vamos a buscar La forma Más idónea posible Para que nosotros Podamos salir De esta situación Y estamos consultando A la gente Que tiene conocimiento De esto Pero en los próximos días Tendremos un proyecto Por lo menos Pero es que los trabajadores Están representados Los trabajadores Están en la mesa Tienen abogados En la mesa de discusión Y le estoy hablando Que esa decisión Tiene que ser de consenso Hay tres partes Que están sentadas En la mesa Y cualquiera De las tres partes Beta Este video Este video Como ustedes vieron Es el video Que manda Integro La presidencia De la república Que es un servicio Bastante rápido Eso el presidente Habló hace apenas Un rato Cuando fue a la funeraria Yo creo que ha dado Unos puntos Ahí zapete Fundamentales El presidente Habla de que no tengan miedo Que confíen Lo que pasa es que Siempre la gente Con los gobiernos Tiene que estar así Con un jovillato Eso es rato Que uno no se va a dormir Faja que los gobiernos Los presidentes Aquí son esclavos Esclavos de los ricos Porque ¿Qué le cuesta Al presidente Decir Lo que ellos Han dicho No nosotros dijimos Que no se puede Modificar el código En contra de los intereses De los trabajadores No Decirle eso Es muy duro Para decírselo A los ricos ¿Entiendes? Porque hacen compromisos Políticos Con ellos Y entonces No se sienten Con la capacidad Y la autoridad Para decir No Nosotros En mi gobierno No se puede Echar para atrás Los intereses De los trabajadores De los trabajadores Que ya Tienen Garantizado Un código No No lo dicen Se quedan ahí Diciendo Usted oye Que nosotros Que estamos En beneficio De las políticas Si usted mira Las políticas públicas Para que tú Tienes que adivinar Eso O sea Un periodista No está para adivinar Eso Le preguntaron Y usted dice Verdad Si usted está En contra O a favor Si lo está Pero lo que hacen Es que culebrean Sobre el asunto Este de la Sentencia De la sentencia Del tribunal Constitucional Que El presidente Lo admite Ahí dice A ver Como podemos Salir de este De esta situación Nosotros hemos dicho Que el tribunal Constitucional Ha metido Este gobierno En un tollo En un lío Con el mundo Ha metido al país En un tollo En un mundo Y no saben Cómo van a salir Dan vuelta 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 Y es como Cuando están dando Vuelta Una botella No saben Pero por qué No saben Porque no tienen La interés A la decisión De hacer las cosas Como es Esa sentencia Es inconstitucional Y el presidente Y cualquiera Pudo haber Dicionado Esa sentencia Es nula Porque viola La constitución Y una sentencia Que viola La constitución Es nula Simplemente Cualquier tipo De decisión Que viola La constitución De la república Es nula Y aquí La constitución Del 2010 Que es la que Está vigente Dice Dice Claramente Todo el que es dominicano Hasta ahora Es dominicano Entonces usted No puede venir ahora Después Tres años después A decir Dicano Porque yo soy Santribunal Constitucional Es decir No Aquel que era Nieto De que se yo Quien Y que no tenía Papeles No es dominicano Y búsquenlo Hasta el 29 O sea Es una estupidez Es una estupidez Pero además De eso Es una falta De interés De un gobierno Que se ha ido Dejando Se ha dejado Meter 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 En el embrollo Y no sabe Cómo salir de ahí No sabe Bueno Precisamente Sobre ese tema Hoy hubo una Una manifestación Frente al Congreso Nacional Vi que salieron Algunos diputados Estuvo Goto Lentino Udiz Que pronunció Una especie De discurso Y decía No es posible Señora La constitución Del 2010 Es clara El punto Que tú Estás destacando Y estuvieron Otros diputados Del PRD Y de otros partidos Apoyando Fue mucha gente Muchos ciudadanos Fue un señor Que dijo Yo nací en el 63 Y me van a salir ahora Con que yo no soy dominicano ¿Cómo es posible? Bueno Ahí está lo que dijo El presidente de la república Le preguntaron Dice que su equipo Estaba consultando Y que está mirando A ver Cómo salen De esta situación Nos vamos con Santiago Falta de agua Falta de sequía Que hay falta de agua Aquí también Aquí también Sí Pero vámonos a Santiago Porque ellos fueron Los que se movilizaron Y está cubierta Por Junio Marte En algunos sectores Aseguran Tienen alrededor De 20 días Que no reciben Agua potable Lo más afectado Son los clavelitos En Gurabo Así como Valle Verde Y Barrio Lindo De la herradura Las mujeres de Valle Verde Mujeres y niños Estamos que no podemos Pasar contra la gente Con el bajo Porque tenemos Dos meses Que han mandado El agua dos veces Y si nos la mandan Nos la mandan Eso de la A la una A las tres de la mañana ¿Quién se va a levantar A esa hora? Cuando llegue el agua Aquí Con cada quien Coge chino de agua Si no comprarla Tenemos como nueve días O diez Sin el agua Y la estamos pagando Ya queremos agua Ya no tenemos agua Ni para lavar Ni nada Y si llega a las cuatro De la mañana Estamos acostados A esa hora Para poder levantarnos A lavar Y queremos agua Nosotros la pagamos Se va la luz Hay agua No hay agua Dura mucho Para mandarle Y cuando la mandan La mandan demasiado Aquí no hay control Para el agua Las amas de casas Amenazaron con protestar Ya que aseguran Que la falta de agua Dificulta sus quehaceres diarios Bueno señores En los últimos días Nosotros hemos sido portadores De noticias que no son muy halagüeñas Quien les habla En estos días Ha pensado En que tanto me agrada vivir aquí Es triste que cuando uno nace En algún lugar Uno esté pensando Que tanto le agrada vivir en ese lugar Después de lo que nosotros vimos En los alcarrizos Donde un grupo de personas Fue con machetes A picar A 29 personas Que estaban Compartiendo en un lugar Que no Ni siquiera eran conocidos De estos tipos Por diversión Después de eso No sé Pero viene Uno arrastrando Esa tristeza Y Y esa pregunta ¿Vale la pena La vida aquí? O sea ¿Qué está pasando Con la gente? Yo les comentaba Que otra de las cosas Que Le produce a uno Una disonancia Grande Interna Es saber Que aquí hay gente Que se para al borde De una carretera De noche Con dos piedras En las manos Y viene un vehículo Y le lanzan Las piedras En El cristal delantero Para que Se produzca Un accidente Y luego Ir a despojar A la gente De todo lo que tiene Y gente grave A punto de morir Algunas veces Por los accidentes Que les generan Que no son accidentes Realmente Sino que son ataques Que dicho sea De paso No se ha sometido Nunca Ni se ha agarrado A nadie De esa gente Que hace eso Y someterlo A la justicia Porque es un crimen Pues esa gente va Y en medio de Algunas veces Se han matado Personas Y Ellos van Le pasan por encima Al muerto O ven a alguien grave A despojarlo De lo que tienen Yo recuerdo Que aquí había Un grupo De De música De merengue Que era Un grupo De Wilfrido Vargas Que eran mujeres Que lo integraban Y Ahí en ese Había El El bajista Era Un muchacho Que fue compañero mío En la Universidad Autónoma De Santo Domingo Eduardo Y las muchachas Que eran De Delantera De Del frente De la banda Una de ellas Venía con Con su familia En un automóvil Y le Tiraron Piedras Y Ella Tuvo un accidente Que se le desencajó La mandíbula Fue una cosa Muy triste Igual Les comentaba Lo que pasó Con Un ingeniero Amigo Que venía De su finca De plantas Ornamentales Con un Trabajador Suyo Y le tiraron Una piedra Y Su vehículo Obviamente Sufrió Un vuelco Su trabajador Murió Y a él Hasta el zapato Derecho Que le Hasta el zapato Izquierdo Que le quedó Puesto Vinieron Se lo arrebataron Del pie Él Gravemente Herido Ahí Esas cosas Son tristes Cuando usted Les comentaba También Reciente Un amigo Que fue A Tiene una niña Pequeña Y fue Al colegio Que estaban Celebrando El día De la patria Y Mientras Tenía su vehículo Parqueado Fuera Fueron Y le robaron Los dos Retrovisores Y él Fue Y compró Los retrovisores Fue Llevó La niña Subió A su Apartamento Y cuando Bajó Le habían Robado Los dos Retrovisores Nuevos Que él Había Comprado Son Cuestiones Que A uno Le lastiman Pero Oigan Usted De esto Señores Que Hace Cuanto Menos De un Mes Creo Que dos Semanas Que El Ministerio De Obras Públicas Entregó La avenida Circunvalación Norte En Santiago Y ya Ayer Daban a Conocer Que se han Robado Las luminarias Se están Robando Las luminarias De esa Avenida Robándose Los cables Y Lo último Que intentaron Fue Hay áreas De la avenida Que son Paisajística Que Instalaron Unos Bancos De hierro Y estaban Desprendiendo Los bancos De hierro Para Para robárselos ¿Eh? Ustedes Creen Que es Posible Que eso Pase Impunemente En un País O sea Cada día Alguien Se reía Cuando les Comenté Del amigo Que Que Tenía Su Vehículo En Su Marquesina Y Que Les Robaban Hasta Los Neumáticos Los Repuestos El radio Y Decidió Sacrificarse Para Poner Una Verja Y En poco Tiempo Comenzaron A llevarle La Verja Por Pedazos Y Él Me Dice Voy A dormir Tranquilo Por Fin Porque Voy A Poner Una Verja Porque Yo No Duermo Porque Todos Los Días Me Roban Algo Del Vehículo Voy A Poner Una Verja Y Después Me Dijo No Marino No se Ha resuelto El problema Se Están Llevando La Verja Por Pedazos Ahora Tengo Que Amanecer En En La Galería Cuidando La Verja No Puedo Dormir Entonces Cómo Es Posible Que Lleguemos A Una Situación Similar Eso De Santiago Esa 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 Cuestión Traumática Una Avenida Nuevecita Esa Luminaria Cuesta Muchísimo Dinero Al Pueblo Dominicano Esos Asientos Que Están En Un Lugar Para Que La Gente Pueda Disfrutar Del Paisaje Ir A Y Obviamente Hay Fundidoras Que Compran Eso Y Hay Compañías De Ingenieros Y Eso Que Compran Las Luminarias Porque Eso No Se Come Y Que Hace Con Luminarias Un Ladrón De Baja Monta O Con Cables Eso Lo Venden Y El Sistema Permite Que Eso Pase Entonces Es Verdaderamente Triste Tener Que Analizar Este Cuadro Y Que No Ve Uno Esperanza No Por Ninguna Parte Algo Que Le Diga A Usted Que Esto Lo Lo Van A Cambiar Uno No Lo Entiende Vamos A La Pausa